En el día de hoy meditaremos el 19º día en que la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad ve las puertas del cielo cuando se abren y el sol del Verbo Eterno se pone a la vigía y envía a su ángel para anunciarle a la Virgen que la hora de Dios ha llegado. Cada vez nos vamos acercando más en la mitad de nuestra consagración mariana. Estas lecciones realmente son muy hermosas porque cada día nos llevan a comprender el valor que es el vivir en la divina voluntad y como María quiere y desea que nosotros poseamos esa vida de su Hijo Jesús. Así que como siempre nos disponemos colocándonos sobre sus rodillas maternas pidiéndole que nos dé en la boca su dulcísima palabra pues esta palabra es bálsamo para curar nuestras heridas, sobre todo las heridas de nuestra voluntad humana. Cada palabra que nosotros leemos, meditamos, son potentes y penetran en nuestro corazón en la medida en que nosotros las meditamos con el corazón y tratamos de querer practicarlas. Cada palabra forma en nosotros una nueva creación y forman también ese germen de la vida de la divina voluntad en nosotros. Por eso la recomendación es que no dejemos de leer de manera pausada, meditada cada lección. Esta meditación es simplemente un eco de esa meditación para que se nos quede más en el corazón y durante el día la podamos recordar. Así que dentro de la lección de la reina soberana, ella nos dice que ella desea como principal finalidad es que nosotros escuchemos todos esos ascanos celestiales del fía divino y esos portentos que obraron en ella con el objetivo de que nosotros veamos y conozcamos el mal tan grande cuando nos dejamos dominar por la voluntad humana. Y conociendo esto, podremos amar más al fía divino. El efecto de estas lecciones y de esta consagración cada día que la meditamos es decir, oh, yo no quiero hacer mi voluntad humana, quiero aborrecer mi voluntad humana. Quiero que esté en el escabel de la voluntad divina bajo sus pies, quiero tenerla sacrificada. Y continuando en este relato que ella nos viene diciendo, cuando María estaba en Nazaret, recordemos que ella nos dice que llegó allí a Nazaret con San José, sus padres ya habían muerto. En esta pequeña casita, el fía divino seguía ampliando su reino en María y se servía de los más pequeños actos, de las cosas más indiferentes, como por ejemplo, pues ordenar la casa, cocinar, barrer, encender el fuego, cuidar las flores que tenía, esos deberes sencillos de una madre de familia. Y pues en medio de la pobreza que podía ser, ¿no? Coser, lavar la ropa. Todas esas cositas pequeñas que ella hacía, que hacen parte de sus deberes, ella sentía la vida palpitante de la divina voluntad en todo. Cuando comía, cuando prendía el fuego, incluso en el aire que respiraba, todo, absolutamente todo, era revestido por esa vida palpitante de la divina voluntad, que formaba sobre sus más pequeños actos, mares de luz, de gracia y de santidad. Porque donde reina la divina voluntad, aún en las cosas más chiquitas, como cuando nosotros levantamos un papel del piso, cuando preparamos un alimento, cuando movemos los dedos, si nosotros tenemos esa conciencia e invocamos a esa divina voluntad, para que lo venga a hacer en nosotros, esas pequeñeces, en eso se encierran mares de luz y de gracia. Porque lo que hace que le dé valor a nuestros actos es que reine la divina voluntad. Entonces nosotros no podemos desperdiciar las cosas pequeñas, porque en las cosas pequeñas se encierra la grandeza y la potencia creadora cuando estamos unidos a esa divina voluntad. De esas cosas pequeñas, Dios le da valor como si fueran cosas grandes que llegan a sorprender al cielo y a la tierra. Así que todo se vuelve santo y todo es sagrado para quien vive de voluntad divina. María exteramente no llamaba la atención, excepto su perfecta virtud, pero lo que le hacía grande era que poseía esa voluntad divina y llevaba a su Hijo en su vientre, que es lo más grande el habernos dado los bienes de la redención. Así que cuando ella estaba en esta casita de Nazaret, antes de que viniera Jesús a la tierra, ella como podía ir al cielo continuamente visitar al Padre, ella podía ver el cielo abierto y al sol del Verbo Divino a las puertas para bajar a la tierra. Y sus oraciones eran constantes, pidiéndole a la Sacrosanta Trinidad que descendiera el Verbo a la tierra, porque en esa época todos los profetas pedían la venida del Mesías. Así que en ese ir y venir de María al cielo y bajar, en el instante en que ella llegaba allí al seno del Padre, ellos iban formando ese reino de la divina voluntad en su alma, formando la morada para Jesús. Así que todo en ella se había transformado. Esos actos de voluntad divina la habían transformado en su alma en un cielo. En ese instante en que ella ve a ese sol divino que es el Verbo, casi descender, ve a la divinidad, rebosando de gozo y de alegría, quitándose manto de justicia porque por el pecado se nos habían cerrado esas puertas, y comienza a abrir su manto de misericordia infinita, y en el consistereo de la Trinidad se decreta la venida de Jesús a la tierra. Así que cuando hay este decreto, en este momento, cielos y tierras se asombran y quedan todos en suma atención para ser espectadores de este exceso tan grande y tan extraordinario. Y María estaba haciendo eco al amor del Creador, se sentía encendiada de amor porque veía que iba a descender el sol divino y ella quería participar de ese desbordamiento de la Trinidad en el descenso del Verbo. Así que oraba con incesante ahínco y mientras estaba orando se le apareció el ángel Gabriel enviado del cielo como un mensajero. se le presentó a la Virgen y se inclinó ante ella y la saludó y le decía a María o a María reina nuestra el fía divino te ha llenado de gracia. El Verbo divino haya pronunciado su fía y quiere venir y ya está detrás de mis hombros pero quiere tu fía para darle cumplimiento a su fía. En ese momento nuestra Madre Santísima escuchándose anunció el ángel ella jamás había pensado que iba a ser la elegida y más bien se quedó totalmente asombrada y vaciló por un instante pero el ángel del Señor le dijo que no tuviera miedo que ella había hallado gracia ante Dios y ha vencido a su Creador. Así que lo único que pide de nuestra Madre es que pronuncie su fía para que ese fía de Dios se funda con el fía de María y sea un solo fía que tiene el mismo valor que el fía divino. Y cuando nuestra Madre pronuncia su fía en ese instante se forma con el germen de la humanidad de María la pequeña humanidad de el Verbo de Jesús y se produce el gran prodigio de la encarnación. Así que pues esta escena de la cual hemos repetido nos ayude cada vez que nosotros meditamos el Rosario o hacemos nuestros hijos pues entrar en esta escena y pedirle a nuestra Madre Santísima que nos permita también no solo ser espectadores sino actores junto con ella ya sea el momento en que ella ve descender al Sol Divino y se une a esos mares de desbordamiento de la Trinidad para nosotros unirnos también a esas alabanzas y también imprimir nuestro amor unido al de ella nuestra adoración nuestras reparaciones y pedirle que ella nos enseñe a nosotros a orar este instante con el corazón y poderlo contemplar a través de sus ojos y en ese instante que el Verbo desciende en ella pues también nosotros junto con María poder recibir ese beso del que le imprime la Trinidad y en el que se encarna el Verbo humana a través de este desbordamiento de amor y esa fecundidad divina que Dios le ha dado en el germen de su humanidad se crea la pequeña humanidad de Jesús yo creo que ahí queda mucho para nosotros quedarnos contemplando amando adorando lo que el Espíritu Santo cada uno le inspire pero yo creo que hay demasiado o si nos ponemos en el lugar del ángel cuando está detrás de María y nosotros tomar posesión de esas palabras del arcángel y decirlas junto con él pedirle que nos pues que nos haga también actores junto con él o sea hay mucho para orar y contemplar así que esta potencia del Fías Supremo exaltó a la Virgen la hizo potente hizo crear en ella esa humanidad que iba a encerrar al Verbo Eterno y que los cielos y la tierra no podían contener nosotros podemos pues unirnos a la fiesta de la creación cuando se extremeció el sol todos los ángeles cantando alrededor de la casita de Nazaret dándoles su homenaje a nuestro niño Jesús y en María porque recordamos que en el momento en que se encarna ya comienza a sufrir esa pasión primero porque la falta de correspondencia nuestra de amarla que no 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 se quiere recibir este regalo tan grande que es la vida de Jesús que se empequeñece se encierra y baja hasta el abismo del seno de María se siente el pequeño se hace pequeñito siendo inmenso y siendo potente se hace impotente y se hace débil y quiero hacer el paréntesis del libro de la novena de Navidad donde Jesús nos comparte a través de Elisa sus nueve excesos de amor lo que vivió cada hora en el vientre de María para nosotros poder tomar posesión de esa pasión interna se los invito a que cuando puedan se tomen el tiempo de hacer ese recorrido por esas nueve horas que pueden encontrar allí en el canal de Hijos de la Luz de la Divina Junta están grabadas las nueve meditaciones junto con los talleres también los que quieren profundizar pero es muy bello porque cuando uno contempla esa pasión interna y lee esta lección 19 se hace como más viva así que nuestra madre nos enseña a través de este misterio primero nos invita a que nos imaginemos lo que ella sintió en el momento de la encarnación de su hijo Jesús en su vientre que podamos nosotros también participar de ese gozo de ser madre en el cual ella no tenía ni idea porque ella no sabía que iba a ser la elegida y también ver como todos estaban a la expectativa esperando el fía de ella porque si ella no lo hubiera dicho no se hubiera cumplido este prodigio de la encarnación sé que ella nos dice y la lección de hoy es que lo único que nos debe interesar de todo corazón es hacer y vivir de voluntad divina porque cuando ella pronuncia ese fía que el ángel le pidió también nos lo pidió a nosotros déjame que yo pronuncie mi fía sobre tu alma ella quiere pronunciar ese fía sobre nosotros y para poder hacerlo quiere nuestro fía para que sea de esos dos fías un solo fía porque Dios no quiere hacer sus obras solo sino junto con nosotros por lo tanto en ese instante pues el cielo ya no está cerrado sino que queda abierto y nosotros pues pronunciemos junto con María nuestro fía y de esta manera ese amor materno se encerrará en nosotros la vida de la divina voluntad les quería compartir un capítulo muy bello del volumen 11 de enero 10 de 1917 donde Jesús nos habla de la importancia de la santidad que está formada de las cosas pequeñas haciendo eco a la parte en que dice que el reino se extendía en sus pequeños actos y que Dios le da valor a las pequeñeces y Jesús en este capítulo nos dice que toda la santidad está formada de pequeñas cosas y si nosotros despreciamos las cosas pequeñas no podemos ser santos porque cuando se desprecian las cosas pequeñas son como si despreciáramos las semillas de los granos que si las unimos juntas forman el grano para hacer el pan así que los pequeños actos que nosotros hacemos en el diario vivir que hacemos comer barrer trabajar que debemos unirlo a Dios ofrecérselo pedirlo con la intención de que todo lo que hagamos sea para la venida del reino de Dios esto será bastante abono que apresurzará esa venida del reino de Dios a la tierra les voy a dejar otro capítulo para que lo lean volumen 11 septiembre 8 de 1916 que este también es muy hermoso se los dejaré en la descripción cuando se suba el video así que le pedimos a María con Luisa también nos dimos a ella que le rogamos que pronuncie su fía sobre nuestra alma para que también nosotros podamos pronunciar ese fía y en nosotros se conciba ese fía divino que tanto anhela a María que su vida reine en nosotros y el propósito de hoy es que para honrarla vendremos a darle el primer beso a Jesús y le diremos nueve veces que queremos hacer su voluntad y entonces María repetirá el prodigio de concebir a Jesús en nuestra alma y terminamos con esta ejaculatoria reina potente pronuncia tu fía y crea en mí la voluntad de Dios de Dios Gracias.